La ciudad colapsada por el caos de un devenir de pies arrastrándose sin sentido. Humanos agotados, buscando una pausa. En el estrés cotidiano, un momento estático donde poder asomar la cabeza fuera del vacío y respirar, como quizá nunca lo habían hecho, salvo en el mismo momento del nacimiento, al salir de la placenta donde sus madres les cobijaron de la tristeza y de la soledad, de una vida artificial que estaban por descubrir, sufrimiento dolor, sufrimiento emocional. Allí, con la cabeza fuera de la mediocridad, que les rodea con furia ciega, allí donde el espacio vuelve a estar cuajado de estrellas, más allá de la constelación de Orión, donde la imaginación se expande al igual que el aire nuevo que recicla sus pulmones, en un momento mágico infinito, de calma, de remanso, de paz, de felicidad. Allí, donde no existe el dolor ni el sufrimiento, allí donde me pediste que te llevara al cerrar los ojos, cuando todo parecía venirse abajo, allí donde se respire limpio, donde se viva despacio, donde la hierba sea fresca y las flores no se marchiten ni por error, allí donde se respire limpio, donde la emoción sea la norma y el abrazo una terapia necesaria, bajo la lluvia de sentimientos sin hipotecar, allí donde se respire limpio, bajo un cielo de sonrisas de niños sin traumas, donde aprendamos de nuevo otro concepto de humanidad, allí donde se respire limpio, allí donde nuestras lágrimas sellen un pacto de silencio, allí donde las luciérnagas iluminen nuestros miedos más oscuros. ¿Por qué me pediste que te llevara a un lugar donde se respirara limpio? Yo escribí este poema para ti.